¿Te quedó amarillo el cabello y no sabes cómo quitarlo? Puedes usar esta fórmula mezclando 5 gramos de tono 5 natural más 30 mililitros o gramos de peróxido de 10 volúmenes lo vas a mezclar muy bien y lo vas a aplicar en cabello húmedo si el cabello te quedó amarillo huevo, amarillo patito y si el cabello te quedó amarillo pálido lo vas a aplicar en cabello mojado el tiempo de pose va a ser visual en cuanto tú veas que ya se tornó al tono que tú deseas lo enjuagas y haces tu cierre técnico ¡Y listo! ¿De Viquero Sal Super Rubia? Puedes hacer esto, yo, Arre ¡Hello de nuevo, May Friends! En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un efecto balayaje con un ture Si vamos muy rápido, recuerden que pueden descargar, pausar o regresar el video, no se me agüiten Empecemos por el inicio, para aclarar estoy usando peróxido 10 volúmenes Seccionando en diagonal dos mechas, tomamos una mecha más delgada para empezar a tejer como las arañas jeje En la mecha de abajo, cardamos o embarañamos como ustedes lo conozcan, desde la mitad de la mecha Aquí va de nuez Recuerden seguirnos y compartir el video jeje Pinta que pinta Para la siguiente mecha, la vamos a tomar en línea recta, formando un triángulo, repitiendo la misma técnica Amigos, comenten si les gustaría hacer un like para aclarar sus dudas Vamos a repetir hasta llegar a la parte superior de la cabeza En la parte de laterales, se toman líneas diagonales con la misma técnica, desde la patilla hasta la sien Esto es muy importante para que tomen nota En la parte frontal, únicamente hacemos dos secciones con la misma técnica para poder hacer el efecto con un ture Es importante que solo sean dos secciones para que no se vea un rubio parejo Vamos a revisar cada mecha para poder reactivar el producto y que siga aclarando A esta técnica se le llama oxigenar Lo que hago es emulsionar el producto para que vuelva a funcionar y siga aclarando Ya que si no se hace, solo estaría lastimando el cabello Es por eso que a muchos colegas se les revienta y se hace chicle Todos los papeles deben de estar oxigenados para tener un tono uniforme y no dejar el cabello veteado Ya listo, enjuagamos, desenredamos y estamos listos para el tinte Aquí estoy aplicando 6.30 y 6.01 de Yigium con 10 volt Emulsionamos por 5 minutos hasta ver que el tono ya cambió y enjuagamos Recuerden siempre aplicar mascarilla, así el cabello quedará suave y brilloso como si su mami si se los cuidara jaja Vean que precioso va quedando Ahora si una secadita y puro palante, ¿listas? No sabía como decirle a mi clienta que se pele, porque ella se quería realizar este cambio Y mi cabeza decía como es posible este suceso Y puse la siguiente cara Terminado el humor vamos a comenzar a trabajar Y les cuento que Niki le aplicó una tintura super aclarante Que es un tono 11-21 para ablandar la cutícula Una vez terminado comenzamos con la decoloración Primero aplicamos todo lo que fue de medios a puntas Una vez que lo dejamos actuar un tiempito y agarró perfecta la decoloración fuimos a las raíces Una vez también cumplido el tiempo de decoloración enjuagamos y este fue el resultado Si vos crees que este amarillo pato y fluorescente no se va a pagar con nada te cuento Mi fórmula fue 8-21 de Primont en las siguientes proporciones 30 gramos de tintura, 30 gramos de peroxido de 10 volúmenes Esto lo vamos a masajear muy bien Y una vez que cubrimos toda la cabeza con esta tintura Vamos a dejarlo reposar de 15 a 20 minutos y vamos a enjuagar Masajear el pelo mientras aplicas la tintura va a hacer que agarre mucho mejor Así que este paso no te lo olvides nunca Y miren como ese amarillo pato de repente se empieza a transformar en un gris hermoso Yo les dije, el amarillo pato se apaga Seguimos masajeando, terminamos y si ahora lo dejamos reposar el tiempo que les dije Ya va tomando color Ahora nos vamos a enjuagar esto y vamos a lavar con el shampoo silver de Primont Masajeamos muy bien dejando actuar de 2 a 3 minutos Enjuagamos y ya estoy a punto de mostrarles el resultado de mi clienta ¿Están preparados? Porque Graciela, miren la cara de felicidad que tenía cuando se vio Los dos en este resultado teníamos muchas expectativas y Graciela se fue super contenta Ya que ahora va a poder dejar sus canas y no teñirse por un largo tiempo ¿Qué opinas de este trabajo? ¿Te gustó? Dejame en los comentarios si te harías este color Beso Ay pobre, le quedó ardiendo la cabeza de tanto que se le filtró la tintura Arre Bienvenidos a este video, fíjense como tenía el pelo Sophie Y le puse un gorro para lograr ser lo más rubia que se pueda Obviamente sacando lo más que se podía del color viejo, ¿no? Porque estaba bastante amarillo Tenía la consecuencia de que cuando le hacían gorro Estaba rubia y a la semana estaba morocha ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez una clienta les dijo eso? Despejen el área que María Marta llegó con el carro Nos estaban mirando con una cara Miren, este es el fondo de aclaración que logramos Altura 9, 9,5 Una decoloración super pareja La proporción de tintura que vamos a utilizar va a ser 11, 21, 10 gramos 11, 20, 20 gramos Al 1 más 2 Con 10 volúmenes Una vez enjuagado Este es el fondo que quedó Y ahora comenzamos a aplicar la tintura Y masajeamos todo el cabello Esparciendo bien el producto en todas partes Esto masajeamos, masajeamos, masajeamos muy bien Mientras vemos que nuestras mechas se van apagando Lo que vamos a hacer es seguir masajeando Porque el mismo calor del masajeo hace que actúe mejor el producto Y la tintura penetre mejor Fíjense como ya va cambiando de color ese amarillo huevo que estaba recién A este hermoso tono que se va poniendo Cada vez que masajeamos más Esto lo vamos a dejar actuar de 15 a 20 minutos Y vamos a enjuagar muy bien para poder retirar el gorro Quería contarles de paso que la decoloración que utilicé fue El decolorante de Alphaparth BB Bletch Con el tratamiento Dolaplex Para que el cabello no se dañe Y restaure también un poco la decoloración anterior La decoloración fue utilizada con 20 volúmenes Acá les vuelvo a mostrar las tinturas que usé Que fueron 11, 21 y 11, 20 de Alphaparth Llegó el momento de retirar el gorro y el momento de la verdad Miren que lindas nuestras mechas Nada que me de mas placer visual que esto Les juro es hermoso Estan listos para el resultado Ahí vamos Si bien quedaron restos Un poquito del color viejo Nuestras mechas nuevas predominan un montón Y nos olvidamos del color viejo Fíjense que linda quedaron nuestras mechas Me encanta, me encanta, me encanta el diseño que quedó Y pronto Sofi va a volver Así seguimos sacando restos del color viejo Por lo tanto El color nuevo predomina muchísimo más Y es con lo que nos quedamos ¿Qué les pareció este trabajo? Beso Escuchame, no te podés ir sin antes ver el cambio del año Javi vino ayer a hacerse un arreglo de color Porque hace una semana fue a una peluquería y le hicieron esto Ella pidió unas baby lights y le hicieron mechas muy marcadas Algunas estaban muy blancas al límite de cortarse Otras estaban amarillas Por partes el producto había filtrado y estaba naranja Así que rápidamente hicimos un diseño de color Mucho más integrado Más en degradé Mirá esa raíz lo que es Súper mega difuminada Y ella se fue súper contenta Y ahora te lo hago en comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?